Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como el nombre del pelete Me resignaré a olvidarte Porque en el fallaste Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Y Marcia Castañeda Eso Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Eso Me voy de ti Y esta vez es para siempre Iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Y yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque Porque me fallaste Porque me fallaste Yo Que me fallaste Jo there Que me fallaste Yo Lo 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 Lo